Dentro de las instalaciones del Club Deportivo San Isidro se realizó el Torneo Nacional de Tenis Grado 2, parte del Circuito Nacional de Tenis de México Infantil Juvenil, con una asistencia de más de 140 jugadores de diferentes partes de la República Mexicana, como de Nuevo León, Durango, Chihuahua, Querétaro, Estado de México, Veracruz y el anfitrión Coahuila, con representantes de Monclova, Acuña y la capital coahuilense, que dicho sea de paso, fue un éxito este torneo del Deporte Blanco. Las categorías del torneo fueron de 10, 12, 14, 16 y 21 en singles y dobles, varonil y femenil, en donde se coronaron algunos saltillenses. En la categoría 14, la rama varonil Erick Cepeda se coronó campeón en singles y dobles. Dentro de la categoría 16 varonil, el primer lugar se lo llevó Jorge Juárez en singles y dobles. Y dentro de la categoría 21, por el lado de las damas, Luisa Guerra se quedó con el primer lugar en singles y en la rama varonil, en la misma categoría, Luis Payán quedó segundo en singles y dobles. Cabe mencionar que este tipo de torneos sirven para dar fogueo a los tenistas, quienes buscan mejorar su ranking y a otros más conseguir su pase a la Olimpiada Nacional de este año. Con imágenes de David Fuentes, informó Ceci García para RCG Deportes.